5 y 32 de la tarde, vamos nuevamente al Parlamento de la República, exactamente a la comisión permanente. David Ponce nos tiene los detalles. Muchas gracias. Hace uso de la palabra ahora en su defensa luego de la sustentación de la acusación constitucional que ha realizado el congresista Horacio Pacori, el juez supremo César Inostros. Vamos a escuchar parte de la defensa que él sustenta en estos momentos ante la comisión permanente. Casi ningún señor congresista hizo uso de la palabra. Se entiende que han tenido a la vista antes los expedientes para poder decidir. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es la última oportunidad que hablo, su honor estar presente acá, pero espero que lo que voy a hablar hoy día, lo que voy a aclarar hoy día no sea solamente un cumplimiento formal para decir que se le dio el derecho a la defensa. Y le digo esto como magistrado, porque yo he tenido mucho respeto a los abogados y a las partes durante tantos años de magistrado, de escucharlos detenidamente. Y después de ello, revisar el expediente, los hechos y las pruebas, para decidir conforme a la Constitución y la ley. Por humildemente y modestamente les pido que después de mi argumentación lean el informe del señor Paco, su Comisión de Constitución y Constitucionales y las presuntas pruebas que sustentan el informe del señor Paco. En este principio, y quiero aclarar esto, algunos medios que durante meses me han perseguido para yo poder hablar, me han considerado como un tipo soberbio, como un tipo que niega, como un tipo cínico, como que cada conversación que habría tenido, no obstante ser delito, lo niego. Y ahora, ante ustedes, pero sobre todo ante el país, sobre todo ante mi familia que viene sufriendo y que se encuentra destrozada moralmente como yo, quiero pedirle disculpas públicamente al país, a los más de 30 millones de peruanos por haber expresado posiblemente términos inapropiados en estas conversaciones, términos que no se condecidían con la conducta intachable, perfecta, de un juez de la Corte Suprema. Ahora bien, voy a referirme a las denuncias que se me han hecho en estas últimas semanas. Voy a dividir una primera parte sobre el juicio político y otra parte sobre el antejuicio. Sobre el juicio político, dice el informe de la subcomisión, se requiere certeza de los hechos y de las pruebas. Pero no solamente certeza de hechos y de pruebas, sino que esa conducta que se imputa al alto funcionario debe estar expresamente señalada en la ley como infracción punible. Considero respetuosamente que el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales que me se ha notificado vulnera los artículos 99 de la Constitución y artículo 450.1 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? En su oportunidad deduje o solicité, perdón, la exclusión de los audios por no tener validez constitucional en cuanto a mí se refiere. ¿Y qué es lo que ha hecho el informe de la comisión? Rechazar ese pedido basándose en un informe de la fiscal Rocío Sánchez Savera. Un informe, como ustedes saben, es una opinión, no es prueba, y eso lo saben todos los abogados, que decía que nunca supieron los nombres y apellidos del juez Sinostrosa desde el momento que se interceptó judicialmente mis conversaciones hasta la culminación que fueron seis meses. Y eso no se condice con lo actuado y con las pruebas que yo he ofrecido. Por ejemplo, en el audio del 9 de enero del 2018, estamos en el primer mes, cuando la señora Verónica me llama, me dice, doctor Inostrosa, buenos días, soy Verónica, ¿puede hablar? ¿Acaso ya en ese momento la fiscal y el juez no sabían que se trataba de doctor Inostrosa? ¿Cómo NN? Segundo audio, hay un montón de audios, pero dos nada más. Del 12 de febrero de 2018, cuando llamo al señor juez Juan Barías, le digo, Juancito, no sé si te acuerdas de mí, te habla el doctor Inostrosa, te habla el doctor Inostrosa. Entonces, no me vengan pues que no sabían mi nombre y mi apellidos durante seis meses. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hago esta argumentación? Porque el artículo 450.1, que regula el estatus de los altos funcionarios públicos, señala que sólo pueden ser investigados por el fiscal de la Nación. Por tanto, quien tiene que impedir la limitación de derechos fundamentales, como la interceptación telefónica, es el fiscal de la Nación, al juez supremo de investigación preparatoria. Y si no se cumple esta razón de competencia, esta prueba, entre comillas, es nula ipso iure. Y no lo digo yo. Lo dice la Constitución, el Código Procesal Penal, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Escher versus Brasil, cuando sanciona al Estado de Brasil por haber permitido que una autoridad incompetente solicitó la intervención telefónica de un ciudadano. Pero además sancionó a Brasil porque ese Estado permitió que se difunda conversaciones que eran reservadas porque se consideraba parte de la investigación de un delito. Entonces, pues, no hay ningún medio de prueba que acredita que la fiscal y el juez del Callao no sabían de mi nombre y apellido. Ahora se preguntará, ¿y con qué fines lo hicieron? Ya estamos viendo los resultados que están a la vista. Y sobre todo, causarme grave daño moral. Muy bien, este es un primer punto. Ahora, vayamos a los hechos políticos. Sobre los hechos que considera la subcomisión como faltas políticas, entre comillas, me han formulado denuncias varios señores congresistas, que ustedes seguramente lo tienen a la mano. En resumen, me atribuyen cuatro hechos. Que los ha resumido el informe de determinación de hechos, que desde ahora quiero, por favor, que pongan atención. Informe de determinación de hechos y pruebas de la subcomisión, que señala, englobando estos cuatro hechos, dice, el juez supremo Inostrosa mantuvo conversaciones y reuniones para el tratamiento de causas o procesos judiciales, lo que implicaría la pérdida de imparcialidad. Es decir, he tenido conversaciones, se entiende, telefónicas, y reuniones, que no hice con quién, pero que después voy a ver que se han omitido dos hechos, para favorecer procesos judiciales. Y por ello he perdido imparcialidad. Y, además, señala que he infringido las normas constitucionales que ha mencionado el señor congresista Pacori, de que habría vulnerado el artículo 39, porque no he estado al servicio de la Nación, que no he contribuido al bienestar de la población, que ha afectado la independencia de los magistrados, y que ha afectado el debido proceso, entre otros. Primer hecho. Se refiere a un audio del 4 de abril, que se escucha, que ya ustedes creo lo han observado. Hago una pregunta en plural. A un tercero, según la subcomisión, no identificado. No se sabe quién es. Le pregunto, ¿qué quieren? Estoy hablando en plural. Estoy preguntando sobre la pretensión de alguna parte. Como ese proceso viene con condena, solamente había dos alternativas a un condenado. O se le absuelve, o se le rebaja la pena. Obviamente, de acuerdo a lo actuado, de acuerdo al expediente. ¿Y qué digo? La misma comisión concluye. Voy a pedir el expediente. Voy a pedir el expediente para revisarlo, si procede o no su pedido. En ningún momento se le promete nada. En ningún momento se habla de una resolución judicial donde yo me haya parcializado con alguna de las partes. En el informe no se precisa de qué caso es, qué número de expediente, cuándo se vio, quiénes son las partes. Entonces, ¿se puede hablar de parcialidad en forma abstracta y genérica cuando no se conoce de qué caso es? Y sobre todo en el diálogo yo pregunto, estoy preguntando la pretensión, como se suele hacer en la praxis judicial. Lo hacen todos los jueces cuando hablan no solamente con sus secretarios de confianza o proyectores, sino también con las partes. Cuando uno le recibe a un abogado, le dice, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que quiere? Voy a pedir el expediente. ¿Eso es afectar y infringir la Constitución? Yo no lo veo. Segundo hecho. Diálogo con el juez Juan Barías Solano. La subcomisión dice que el hecho de haber llamado al juez Barías Solano infringe la Constitución, sobre todo la imparcialidad del juez. Pero si ustedes leen en el informe, en todo caso se puede volver a pasar la llamada. Le digo al señor juez Barías, Juancito, ¿puede recibir a un abogado? ¿Puede recibir? O sea, que le den una cita y que dice Juan Barías, no se puede porque de acuerdo al modelo cadaniense ya no se atiende. Que mejor sería en otro lugar. Ignoro si se reunieron o no, pero lo importante es la llamada. En la llamada no se hace referencia a ningún proceso, no se dice que atienden sobre un caso, por lo tanto, ¿de qué pérdida de imparcialidad se puede hablar? ¿A quién es favorecido? ¿Al abogado? Yo no he tenido ningún proceso con el abogado. Ni tampoco le he dicho al señor Barías, atiéndelo en tal caso. De manera que en este hecho tampoco se observa la pérdida de imparcialidad ni la infracción a las normas constitucionales que se han mencionado. Esos dos hechos he escuchado ahora en la intervención del señor Pacoli Mamani como hechos graves, entre comillas, que ameritan mi destitución en habilitación por 10 años. Hechos graves. Una pregunta a una parte y otro pedir una cita. Pero lo que, salvo que no haya estado atento, lo que no he mencionado son dos hechos denunciados que están en el informe. El tercer hecho es sobre las gestiones que el que habla habría hecho para viajar al Mundial de Fútbol llamando al señor Camayo, preguntándole por los pasaportes, las entradas, etc. El informe de la subcomisión supongo que a sabiendas que ahí no hay ninguna falta, ¿qué es lo que ha hecho? Ha incorporado un informe de la fiscal Sandra Savera que ha llegado a la hora nona, entre comillas, y cita la declaración de un aspirante a colaborador, número 108, que no ha sido de conocimiento de nosotros, no está en el informe de determinación de hechos, sería como una especie de pruebas o documentos sacados bajo la mesa para sustentar que en este momento no lo ha mencionado seguramente porque se trataba o se trata de un vicio grave de este procedimiento parlamentario. Y quiero hacer un paréntesis, ya es reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el procedimiento parlamentario debe observarse estrictamente las garantías de un debido proceso. El caso de los magistrados que fueron destituidos por el Congreso y que fue a la Corte Interamericana, así lo ha señalado en su sentencia. ¿Qué tiene que respetarse? Principio de legalidad, derecho de defensa, entre otros derechos fundamentales. Pero si no lo ha mencionado, se sabrá ya, no sé el motivo. El cuarto hecho, que ameritaría mi destitución e inhabilitación por 10 años. Sobre la reunión con la señora K y mi vinculación con el Partido Político Fuerza Popular, que no lo ha dicho, no sé por qué, pero que fue parte de los debates. ¿Qué dice en su informe? Hay que leer en la página 65 del informe. Dice que el hecho de haber tenido reuniones con miembros del Partido Político Fuerza Popular, entre los cuales estaría la señora K, pero no dice quién es la señora K, porque si hiciera una buena investigación, diría, la señora K es fulano de tal. No lo dice. Hablan en forma genérica y vaga de que estas reuniones con estas personas vulneran mi independencia, vulneran la imparcialidad que debe tener todo juez. La pregunta es como en el caso de Varías, como en el caso de violación. ¿De qué proceso se trata? ¿De qué forma me he parcializado? ¿Dónde está la resolución? La sentencia donde se ve parcialización a favor de una de las partes. Ninguna. Lamentablemente, y aquí sí tengo que decirlo al país y a ustedes sobre todo, de que a mí me están linchando políticamente y mediáticamente porque presuntamente soy juez del Partido Fuerza Popular. Y eso yo lo rechazo totalmente porque toda mi vida he sido independiente y autónomo. Ahí están mis sentencias. Por eso estoy pagando posiblemente todo este vía crucis. El informe, ya voy terminando el juicio político, el informe de la subcomisión se sustenta aparte de la Constitución que son normas principistas, servicio a la nación, bienestar, etcétera, citan una jurisprudencia del año 2003 del Tribunal Constitucional a mi criterio desfasado y olvidan referirse al expediente 156-2012 proceso de de Ascorpus Caso Tineo Cabrera. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? De que en cualquier procedimiento administrativo sancionador deben respetarse los derechos fundamentales del alto funcionario, sobre todo el principio de legalidad. También señalan que no puede haber sanción política o destitución por infracción a la Constitución porque viola el principio de legalidad y de taxatividad. Es decir, no tenemos en el Perú una ley que desarrolle infracciones constitucionales y si no hay tipo penal sencillamente no hay sanción. Lo dicen no solamente el Tribunal sino maestros expertos constitucionales nacionalistas como Bernales Ballesteros Paniagua Corazado entre otros. Me he informado que un caso similar ha ocurrido en este Congreso y que se había prendido opinión a la Comisión de Constitución para emitir un pronunciamiento en el sentido de que la sentencia del Tribunal Constitucional no es vinculante. Por lo tanto nosotros tenemos autonomía. Es cierto, el Parlamento es autónomo pero yo me pongo en un supuesto si el Tribunal Constitucional tiene un criterio y que dice el Código Procesal Constitucional al artículo 6 que todos debemos interpretar la Constitución conforme a los criterios del Tribunal Constitucional máximo intérprete de la Constitución guardián de la Constitución entonces deberíamos seguir ese criterio porque si no mañana más tarde el caso se lleva al Tribunal Constitucional ya sea con este tribunal o con otro puede revertir entonces ¿para qué arriesgarse a vulnerar derechos fundamentales? también en este expediente se ha emitido la valiosa opinión del Jurisconsulto Domingo García Belahute que se pronuncia en el mismo sentido pero que ha sido dejado de lado ni siquiera lo han tenido en cuenta por estos fundamentos señor presidente señores congresistas considerando que los hechos denunciados y reitero preguntas a una de las partes sin prometer nada conseguir una cita para un abogado que no se dice en ningún caso gestiones para viajar al mundial y me estaba me estaba olvidando he presentado un documento que espero que lo haya valorado de que el señor Oviedo no tiene ni ha tenido ningún proceso en mi sala y cuarto las reuniones con el partido Fuerza Popular ¿dónde está la infracción en la constitución? de manera que pido respetuosamente que se sirvan valorar los hechos y las pruebas y que se desapruebe el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales declarando improcedentes las denuncias presentadas por los señores congresistas en este extremo voy a pasar ahora al antejuicio político señores ¿por qué el constituyente ha creado la figura de esto del antejuicio para los altos funcionarios públicos? ¿cuál es la finalidad? ¿qué es lo que se tiene que hacer en un procedimiento de antejuicio? tienen que actuar como fiscales por eso es que la subcomisión ante las denuncias que han llegado por la comisión de delitos ojo que solamente denunció delitos el fiscal de la nación y el señor procurador Amado en Cotirá ningún señor congresista ha denunciado por delito alguno creo que un señor congresista avaló la denuncia del procurador decía que tienen que actuar como fiscales como en efecto lo dice reglamento del congreso el artículo 89 dice que se comunica las denuncias al denunciado se admite las pruebas se hace una audiencia de pruebas y luego de la audiencia de pruebas se toma una decisión entonces los miembros de la subcomisión lo que tuvieron y seguramente lo han hecho analizar las denuncias los hechos procesarlas luego valorarlas para ver si están acreditados y finalmente tomar una decisión pero el antejuicio político como muchos podrían considerarlo no tiene ninguna relación con lo jurídico lo cual no es cierto porque este es un procedimiento mixto si se quiere un antejuicio político jurídico ¿por qué? porque ustedes se van a pronunciar si nos levantan la inmunidad y nos envían al ministerio público y al poder judicial para ser procesados entonces pues no se trata de un procedimiento sencillo no se trata como se dijo en un momento hay que aprobar nomás son denuncias ya que vea el fiscal ya que investiga no señor no es así no puede considerarse con el respeto que se merece una mesa de partes del congreso el fiscal puede denunciar cualquier hecho pueden poner todo el código en su denuncia y ustedes son los que tienen que procesar alguien me dijo en algún momento conversando pero César ¿por qué? ¿por qué te esfuerzas en demostrar y hablar de lo jurídico? si este es un proceso político yo me resisto en creerse en proceso político porque me van a acusar por delitos y si bien es cierto no todos los señores congresistas son abogados ¿no es cierto? y de muchos abogados no tienen la especialidad penal más o menos cierto que tienen asesores y asesores especializados juristas en cada especialidad para hacer un buen trabajo y yo desde ya pido muy respetuosamente que esto se haga analizar con especialistas penalistas o procesalistas reconozco que hay buenos congresistas excelentes congresistas abogados que han sido magistrados también bien en el procedimiento de antejuicio volvemos a los principios constitucionales se debe respetar principio de legalidad principio de legalidad ¿qué significa esto? que cuando a mí me acusan una conducta de inmediato voy a ver mi código y voy a decir a ver lo denuncian a Juan por el delito de homicidio ¿qué cosa es el homicidio? el que mata a otro y si denuncian que mató pero no hay cadáver no se sabe quién es no hay ningún indicio ¿cómo se va a decir que investigue el fiscal pues para ver si hay muerto o no? no señor el principio de legalidad previsto en el artículo segundo 24d de la constitución dice más o menos nadie será procesado ni condenado en este caso procesado por una acción o omisión que no esté expresamente comprendido como infracción punible en la ley penal por ejemplo una deuda ¿debo yo a alguien una deuda? ¿me van a meter a la cárcel por estafa? entonces el principio de legalidad exige que cuando se va a acusar constitucionalmente por un determinado delito tiene que calzar es como la horma del zapato tiene que calzar en el tipo penal de lo contrario los penalistas llamamos es un hecho atípico sin contenido penal ahora bien una garantía o principio constitucional es el principio de inmutabilidad en los hechos ¿qué hechos? los que son denunciados es como el fiscal ahora si el fiscal denuncia ante un juez el juez no puede alterar los hechos no puede incorporar nuevos hechos no puede modificar modificarlos porque sería vulnerar el principio de congruencia que es un derecho que forma parte del debido proceso y vicia el procedimiento bien trazado estos principios constitucionales ¿no es cierto? vayamos ahora a la parte procesal cuando ojo que los que somos ya de edad recordamos recordamos todavía el viejo código de 1940 se abre proceso se abría proceso penal contra una persona con el antiguo código a través de un auto apertorio no sé si se recuerda auto apertorio de instrucción que requería suficientes elementos o indicios reveladores de la comisión de un delito no una sospecha simple suficientes indicios reveladores de la comisión de un delito con el nuevo código que es lo que ahora se aplica el auto apertorio ha sido reemplazado por la disposición fiscal denominada investigación preparatoria que es lo mismo es decir si el congreso decide acusar le van a decir al fiscal de la nación abre investigación preparatoria no le van a decir abre investigación preliminar para ver qué cosa hay no tiene que decirle abre investigación preparatoria porque el fiscal ya denunció y no ha actuado ninguna diligencia preliminar quiero denunciar en este momento en mi caso yo he presentado hasta ocho escritos pidiendo que me tomen mi declaración lo cual el señor Pablo Sánchez me niega he ofrecido una serie de medios probatorios cuyo proveído esténgase presente he pedido la transcripción de los audios para ejercer mi derecho a defensa ha dicho que es secreto que está lacrado y ha declarado en secreto toda la investigación no han actuado nada sin embargo se hizo ya la denuncia constitucional ¿para qué? para abrir investigación preparatoria la valla es muy alta señores congresistas para abrir investigación preparatoria lo dice el código artículo 3361 del código procesal penal si de la denuncia entiendo la denuncia fiscal o el señor procurador aparecen indicios reveladores de un delito de la comisión de delitos se abrirá investigación preparatoria entonces ¿cuáles son los indicios reveladores de la comisión de delitos? más adelante me voy a referir ¿y por qué es importante fijar hechos? hacer un juicio jurídico señores congresistas es decir si el hecho que se denuncia a un alto funcionario se adecua a un tipo penal ¿por qué es importante? porque el artículo 450.3 del código procesal penal dice que el fiscal de la nación respetará los hechos y la tipificación que realiza el congreso no puede hacer nada el fiscal de la nación o el fiscal a cargo que estaría a cargo de esta investigación está maniatado esta norma procesal incluso ha sido considerada como inconstitucional porque vulneraría la autonomía del ministerio público pero tal como está arreglada la constitución hay que respetarla por eso que trasladan toda la responsabilidad a la comisión o al congreso de la república fijar exactamente los hechos imputados tipificar correctamente los hechos de lo contrario se vulneran derechos fundamentales bien principio de legalidad no es cierto suficientes indicios reveladores y me estaba olvidando a raíz de una sentencia casatoria sentencia casatoria número 1 2017 del año pasado de la corte suprema se ha señalado interpretando el 4 el 336.1 que para abrir investigación preparatoria que es en realidad un proceso penal tiene que haber sospecha reveladora de la comisión de un delito prácticamente estamos llegando a una probabilidad de la comisión de un delito y lo dice el informe de la subcomisión para el antejuicio se requiere un grado de probabilidad de delitos vayamos ahora si el informe de la subcomisión cumple estas exigencias constitucionales primera imputación primera imputación el primer hecho en todo caso dice la denuncia quería hacer una acotación el fiscal de la nación no ha denunciado este primer hecho sino el señor procurador ratificación del juez Ricardo Chan Racuay ratificación del juez Ricardo Chan Racuay el informe de la subcomisión considera que el el señor juez Inostrosa que habla habría participado en la ratificación del juez Ricardo Chan en una conversación que se sostiene con los consejeros Julio Gutiérrez e Iván Noguera ese hecho de hacer una llamada para presuntamente solicitar una ratificación lo han tipificado como patrocinio ilegal previsto en el artículo 385 del código penal patrocinio ilegal sobre el hecho tengo que hacer mención lo hemos escuchado en ningún momento se habla de la ratificación del juez Chan eso no está aprobado o por lo menos ni hay indicios reveladores segundo y lo más importante quiero que por favor tomen nota el diálogo que sostengo con el señor Julio Gutiérrez es del día 17 de mayo de 2018 y que me dice el señor Julio Gutiérrez se cita su recomendado ya aprobó ya aprobó se entiende por lógica que si ha aprobado ha sido ayer el 16 o antes sin embargo dicen esa llamada era para la ratificación del juez Chan que fue el 5 de junio esa es una contradicción enorme que no ha sido precisado por la subcomisión por lo tanto no hay ningún indicio de que yo haya participado en el proceso de ratificación del juez Chan y si alguien dijera de todas maneras hay indicios puede considerarse es un delito de patrocinio ilegal que dice el código y voy a tener que leerlo porque en el informe en la audiencia de la subcomisión consideré no leer esto porque entendí que todos sabemos lo que está en el código y me temo que no o por razones de tiempo no se lee pero me escuchan ustedes y el país entero el delito de patrocinio ilegal dice el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares ante la administración pública y subrayo patrocina intereses de particulares que es un patrocinio lo dice la jurisprudencia porque la ley es muy abstracta hay que interpretarla o si no hay que ir en el diccionario patrocinar asesorar defender gestionar que significa una pluralidad de actos no una llamada si yo llamo a alguien para decirle tenlo en cuenta consideralo eso es patrocinio yo no le encuentro ningún indicio de que esa conducta se adecua al delito patrocino ilegal por lo tanto este hecho que se me imputa sobre la presunta participación en la ratificación del juez Ricardo Chang no solamente no está acreditado con los audios por las fechas sino además no calza con el tipo penal del artículo 385 que he mencionado que tipifica el delito de patrocinio ilegal segundo hecho que se me imputa mejora de la posición laboral de Verónica Rojas mejora de la posición laboral y aquí con el respeto que se merece el informe de la subcomisión se ha vulnerado un derecho fundamental garantido del debido proceso porque se ha incorporado un hecho nuevo un hecho nuevo ya hablé del principio de inmutabilidad de los hechos pero la subcomisión ha vulnerado en este caso ¿por qué señores? si ustedes leen el informe de determinación de hechos a quien se le atribuye la mejora de la posición laboral de Verónica Rojas es a un señor ex consejero y no al que habla no aparece en el informe de determinación de hechos lo que ha pasado los abogados sabemos que seguro el informe de subcomisión de oficio ha considerado como un hecho denunciado y eso viola mi garantía constitucional porque si nadie denunció eso no se puede consignar un hecho que no ha sido postulado por ningún denunciante es un hecho nuevo no denunciado no debatido en la audiencia pero en el supuesto que digan también no pero ahí de los audios se escucha pues ahí está hablando con Verónica Verónica le dice bueno quería un cargo mayor etcétera y ahí quiero hacer una acotación que ojalá también se tenga en cuenta por la investigación que he realizado esa dama no ha sido nombrado por el señor Walter Ríos esa señora ha sido nombrada por el presidente del poder judicial el señor Duveli Rodríguez porque es el procedimiento y es más también he investigado que quien elaboró una terna de tres empleados o funcionarios fue el señor Walter Ríos y los envió al presidente del poder judicial porque es la facultad de nombrar y el presidente del poder judicial remitió la propuesta a la gerencia de recursos humanos que opinó que tenía todos los requisitos para ocupar ese cargo y eso no se ha valorado pero volviendo al tema en cuanto a mi presunta participación en la mejora de la posición laboral de qué manera yo he contribuido a que se eleve su estatus laboral de ninguna no existe ningún indicio pero lo más grave a mi criterio señores congresistas es que la subcomisión de acusaciones constitucionales ha tipificado esto en el artículo 400 del código penal como delito de tráfico de influencias señores los señores periodistas con respeto que se merecen cuando me preguntan sobre las conversaciones y yo llamo y quizás gestiono en un caso otro caso me dicen eso es tráfico de influencias yo respeto la opinión de ellos y les comprendo porque no conocen pues el código penal y acá este es un juicio jurídico y a los señores congresistas pues les pido con todo respeto que se lea lo que dice la ley penal principio de legalidad sobre tráfico de influencias rápidamente el que invocando teniendo influencias reales o simuladas recibe hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo haya conocido un caso judicial o administrativo será reprimido con pena hay varios elementos y como ya decía tienen que tener los indicios reveladores de la comisión de este delito no es que hay que poner nomás el delito ya que investigue el fiscal no señor aquí tiene que decidir cómo es que esta imputación de mejora de la posición laboral se adecua al tipo penal de tráfico de influencias acaso yo le he pedido a la señora o perdón he invocado influencias ante la señora Verónica o ante el señor Guido Águila algún tipo de influencia les he invocado o está en los audios hay un indicio dos acaso yo le he hecho hacer dar he recibido de ellos alguna promesa alguna ventaja hay algún indicio de que me hayan entregado alguna promesa ventaja yo he ofrecido a ellos a interceder ante un funcionario de servidor público para ver un caso judicial o administrativo la señora Verónica que yo sepa no tiene ningún caso judicial ni administrativo entendido también hay retirada jurisprudencia que puede ser un proceso contencioso o no contencioso pero debe haber un expediente un caso una demanda una denuncia que esté en trámite esta señora Verónica lo único que pedía era que lo hacienda entonces este hecho es atípico por no adecuarse al tipo penal que señala el informe de la subcomisión sobre tráfico de influencias tercer hecho gestiones ante Walter Ríos expresidente de la corte superior de Callao para nombramiento de un sujeto o de una persona denominada Michael este hecho considera la subcomisión como patrocinio ilegal artículo 385 que ya he leído señores como dije en un momento ¿cuál es la imputación? dice que Inostrosa llamó a Walter Ríos para pedirle un puesto de trabajo después el juez ha letrado para un señor Michael ¿quién es Michael? ¿cómo se llama? ¿no hay la subcomisión? ¿no ha pedido informes al Callao para decir quién es Michael? ¿podemos hablar de patrocinio o sea patrocinar a una persona desconocida? no señores no hay ningún indicio en el informe de la subcomisión de a quién se habría patrocinado en todo caso como el primer hecho el patrocinio es asesoría defensa a una persona ante la administración pública y en ningún momento los audios aparecen que yo he patrocinado defendido asesorado a un tal Michael no se puede pues levantar la inmunidad de un alto funcionario para decir que el fiscal investigue quién es Michael porque el código está exigiendo indicios reveladores de la comisión de un delito cuarto hecho haber dispuesto la contratación del abogado William Franco Bustamante a solicitud del señor Noguera Ramos para que trabaje en la sala bien de los audios se aprecia efectivamente hay que reconocer para que no se diga que niega todo que el señor Noguera me pide darle una oportunidad de trabajo a un abogado calificado por su currículo el que habla dispone que la gerencia la administración de la corte suprema y luego la gerencia evalúa si tiene los requisitos y se le contrate estos contratos es importante también saber y está en el expediente son denominados CAS de confianza contratos de administración de servicios de confianza es como quizá los señores congresistas tengo entendido que cuando vienen y son elegidos congresistas le dicen busca tu personal para que lo contrate y buscan personal de confianza entre comillas en el sentido de que no tienen estabilidad laboral cuando el funcionario se retira se va entonces este señor entró bajo esa modalidad para trabajar en un espacio que había dejado otro trabajador miren siendo magíster con estudios de doctorado se le colocó como asistente de digitación para que ahí empiece pero además este abogado ya había trabajado en la corte suprema durante años sino que se había quedado sin contrato tenía experiencia en el poder judicial señores algunos o muchos dicen pero esa recomendación o sea le recomienda a usted para que le consiga un trabajo eso es corrupción eso es tráfico de influencias en el país en nuestra realidad y no solamente aquí en el mundo quien no hace una carta de presentación quien no le dice mira te presento a un buen profesional para que lo evalúes y si tiene contrátalo a mi me están juzgando y acusando por haber aceptado darle trabajo a un abogado que lo necesita y si esto es así hace poco hemos escuchado y me perdonan con todo respeto información en los medios de que altos funcionarios públicos entre ellos el fiscal un fiscal del Supremo cuando entrevistan al hijo que le dice bueno yo no sabía nada mi papá me dijo un día quieres trabajar y yo fui a trabajar acaso este señor no recomendó a su hijo para que trabaje por el estado seguramente tendrá los méritos pero esa conducta es la misma que me imputan acá es decir por hacer un favor me quieren matar a la cárcel entonces pues acá por no decir miles estarían presos porque quien no ha aceptado una recomendación entre comillas a cambio de nada pero que es lo que ha pasado acá señores congresistas como califica esta conducta la subcomisión de acusaciones constitucionales negociación incompatible delito de negociación incompatible señores increíble que dice el delito de negociación incompatible el funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa en provecho propio o de tercero en provecho propio de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo será reprimido con pena tal tal señores también hay jurisprudencia consolidada el delito de negociación incompatible se refiere señores a las contrataciones públicas a las licitaciones a los contratistas donde el funcionario se interesa por un contrato para que gane alguien este señor abogado que ha venido a buscar un trabajo y ocupa un puesto ahí como se puede forzar la tipicidad de esta conducta como negociación incompatible el hecho de que me imputan de haberle dado trabajo a un abogado que tenía los méritos para mí y para todos los especialistas en la materia es atípico no constituye delito finalmente se me imputa el delito de organización criminal el señor fiscal de la nación quiero también que se tome nota no ha denunciado este delito de organización criminal por lo menos en el presente informe quien denuncia es el señor procurador avalado por un señor congresista pero al hacer la denuncia señores van a leer la denuncia del señor procurador amado no describe los elementos del delito de organización criminal no se defiere para nada los hechos de esta organización criminal por ejemplo no dice cuando se constituyó como se constituyó se creó esta presunta organización criminal quienes lo promovieron no dice quien es el líder o dirigente no dicen cuáles han sido las tareas o funciones que se han repartido estos miembros de la organización se limita a señalar los hechos que ya hemos visto sin embargo el informe de la subcomisión y esto si me preocupa y la verdad que la rechazo muy respetuosamente me considera líder de oficio de oficio por su propia iniciativa líder de una organización denominada los cuellos blancos del puerto y aquí también se ha vulnerado gravemente la garantía de vivo proceso porque se ha incorporado un hecho nuevo no denunciado por nadie y por qué me considera líder la subcomisión porque hace referencia está en el informe y ahora el señor Pacori se ha referido a otros indicios ya no a lo que está en el informe de la comisión porque dice que un colaborador eficaz 108 que no lo ha mencionado ahora porque parece que se ha dado cuenta que eso no puede incorporarse un colaborador eficaz aspirante perdón habría dicho que Inostrosa es el cabecilla número uno el dirigente pero es no es un aspirante en sí porque el aspirante tiene que haber participado sino que dice él tiene conocimiento miren lo que dice el cabecilla el aspirante según un informe de la comisión que está transcrito ahí y que se ha incorporado un nuevo hecho porque esta declaración del aspirante ni el informe de la señora fiscal Sandra Savera se nos ha puesto en conocimiento ni se ha debatido dice este aspirante a colaborador transcrito en el informe de la señora fiscal Sandra dice César Inostrosa es cabecilla número uno porque Walter Ríos coordinaba con este y a la vez obedecía órdenes de César Inostrosa para arreglos de casos judiciales en la Corte Superior del Callao y en la Corte Suprema también obedecía órdenes para nombrar postulantes a jueces y fiscales en el Consejo Nacional de la Magistra todo a cambio de dinero y se reunían en los distintos restaurantes señores de los indicios que ustedes tienen a la mano nada de esto es cierto nada y de todos los audios que se ha escuchado durante más de dos meses el que habla no aparece dando órdenes al señor Walter Ríos ¿en qué momento yo le ordeno al señor Ríos que hagan presuntas acciones ilícitas que se vienen investigando? ¿cómo es que le doy órdenes para ser líder a los otros integrantes como los señores ex consejeros? en algún audio se dice señor consejero o como dicen hermanito Ivancito se citar ¿no? te ordeno hay un mandato para ser líder el líder es aquel que tiene el manejo de la organización es el jefe del cártel entonces no se trata de poner nomás que es líder o dirigente luego se hace referencia a la disposición fiscal de la fiscal del Callao que viene procesando a otros procesados se habla de tres redes que también está en el informe tres redes red interna red externa y una red digamos eh tangencial primera red de la supuesta organización Cuellos Blancos dice está compuesta por trabajadores y jueces de la corte superior del Callao red interna red externa conformada por abogados y empresarios y una tercera red dice compuesta por el señor Walter Ríos y los señores consejeros así dice la investigación formal y en la cual y nosotros habría participado y entonces de dónde surge el liderazgo de dónde es que yo soy cabecilla acaso un trabajador un juez del Callao ha obedecido mis órdenes en algún momento donde están los indicios acaso algún abogado del Callao o los empresarios han recibido órdenes mías para que cometan supuestos actos delictivos donde están los indicios ninguno acaso los señores consejeros han obedecido mis órdenes o cuando en el caso del señor que se pide un presunto favor no se desvirtúa totalmente esta acusación o sea el jefe cabecilla pidiéndole favor al otro miembro qué tipo o sea es un cabecilla que no sabe nada en las acciones señores se dice también en el informe que Dinostrosa como cabecilla habría coordinado acciones para el nombramiento de magistrados y para favorecimiento de procesos judiciales nombramiento de magistrados y procesos judiciales que no tienen nada que ver con el Callao pero la pregunta es ¿tienen en sus manos algún indicio de que yo he intervenido en un nombramiento ninguno hay dos nombramientos que se aparecen en los audios del señor fiscal Canahualpa y el señor Mamani ahí están todos los diálogos en ningún audio se hace referencia a mi persona entonces ¿cómo he intervenido? ¿en qué nombramiento? díganme ¿en qué nombramiento he intervenido? después se habla que se han favorecido procesos judiciales ¿cuál es el proceso judicial que he favorecido como organización como jefe como cabecilla ¿a quién he ordenado? de manera que esto es muy delicado señores congresistas porque la pena establecida en el delito de organización criminal es muy grave muy grave la pena es no menor de 8 ni mayor de 15 años y si es líder o jefe ¿no es cierto? la pena es 15 años como mínimo es decir estaría sujeto a un grave riesgo sin ningún indicio sin nada de ser procesado por este delito muy grave y que como repito no se ha precisado los elementos que configura y también reitero no se trata que investiga como dice el informe a su comisión estaría habría que investigue el fiscal no señores ya han ganado el 336 del código procesal penal existe indicios reveladores de la comisión del delito y si no hay indicios sencillamente debe archivarse esta denuncia bien culmino con lo siguiente y reitero mis disculpas al país si en algunas conversaciones no se ha guardado la compostura del caso pero no he infringido la constitución como ya he mencionado menos he cometido delito alguno y pido con mucho respeto que se tome una decisión no política sino una decisión objetiva racional principista que demuestre que el parlamento es el primer poder del estado que respeta la ley si vamos a ordenar la investigación de hechos que no están en el código penal sencillamente estaríamos en una dictadura y no en un estado constitucional de derecho espero que me hagan justicia no hablo ya como juez sino como un ciudadano que aspira y que tiene mucho amor por su país y por sus habitantes muchas gracias han sido la defensa del juez supremo César Inostrosa quien además ha pedido al inicio y al final de su defensa disculpas a su familia y al país él ha sido acusado de los delitos de patrocinio ilegal cohecho pasivo específico cohecho activo específico negociación incompatible y organización criminal retornamos estudios adelante ustedes no no